En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es como padre fundador o uno de los padres fundadores de la Organización Nacional, la Constitución, la institucionalidad argentina. Todo ese proceso que fue un proceso largo, duro, que se va a consolidar en 1880 con el gobierno de Roca, pero no cabe la menor duda que esas bases fueron trazadas por el general Urquiza a partir del pronunciamiento de Urquiza, la batalla casera y, por supuesto, después el Congreso Constituyente, que es lo que corona, ¿no es cierto?, en forma jurídica y política, toda una travesía militar. La República, obviamente que está estrechamente vinculada a todo lo que significó la campaña de Urquiza, a los pactos preexistentes, fundamentalmente a caseros, y a 1853, cuando justamente se impulsa la Constitución. Exactamente. Lo que, bueno, hoy vamos a analizar esos pactos, por ejemplo, el más importante como antecedente es el pacto federal, el 4 de enero de 1831, que es el, yo creo que el más importante de todos. Existieron otros, el cuadrilátero, Pilar, pero ese pacto estaba subsistente en ese momento cuando se produce el pronunciamiento y Urquiza en el pronunciamiento explica que se suspende hasta la sanción de, o mejor dicho, hasta la reunión del Congreso. Y en ese Congreso lo primero que se invoca es ese pacto, más los anteriores, incluso el acuerdo de San Nicolás, ¿no es cierto?, que también tiene mucho que ver porque es el consenso político que Urquiza logra en ese momento, con los vencidos, que no fue fácil porque, imagínense, gobernadores de provincias que habían sostenido a Rosa durante 22 años, estaban pactando con él el orden constitucional que nace en ese momento. Claro, muchos historiadores discuten caseros la actitud justamente de Urquiza en el marco de lo que fue esa, entre comillas, batalla. Pero también es cierto que si no hubiese existido esa actitud, no hubiese existido 1853 y la organización. Tal vez vos te estés refiriendo a Pavón por la actitud, no a Casero. Casero es una batalla, ¿no es cierto?, que abre, es la bisagra del tiempo donde se restaura la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo, la Asamblea del año 13, fue de carácter liberal. Con Rosa se produce un retraso y un regreso a la legislación de Indias, ¿no es cierto?, a la colonia. Por eso Casero abre nuevamente la puerta al nuevo mundo, ¿no es cierto?, donde va a imperar la libertad, igualdad y fraternidad, ¿no es cierto?, y no la tiranía como se venía hasta ese momento soportando. ¿Cuál es su interpretación? Porque, claro, históricamente, desde que íbamos a la escuela, se presentaba esta antinomia, ¿no?, Rosa-Surquiza. ¿Y por qué también la historia habla muy bien de la relación de San Martín con Rosas? Bueno, la historia. Son algunos historiadores que quieren, de alguna manera, justificar 22 años de tiranía a través de esa relación, que también, digamos, se incluye el tema del sable, como queriendo decir, como que San Martín justifica a Rosas. No es así, porque el sable se le entrega por la defensa que él hace contra los ingleses y los franceses, nada más. Pero San Martín, conociéndolo, todos lo conocemos, nunca pudo haber avalado decapitaciones, fusilamientos, una serie de actos que se produjeron durante todo ese periodo. Nunca avaló eso. Y aunque lo hubiera avalado, yo siempre les digo a todos, San Martín tampoco era el dueño de la verdad. O sea, las distancias en ese momento, la información, no es como hoy, que uno lo tiene en forma más directa, más precisa. Urquiza, hay que ver, insisto, la única interpretación auténtica la tiene San Martín y que lamentablemente no podemos hoy preguntarle. Difunte permanentemente todo esto que tiene que ver con Urquiza, así como hoy está en Basaviluazo, lo hace en distintos lugares de la provincia. Sí, el mes que viene, el 15, voy a estar en Concepción del Uruguay, un lugar también muy importante que ha perdido la noción de la magnitud de lo que es Urquiza. Urquiza no es un caudillo provincial, es el organizador de la Nación. La Nación, insisto, tuvo que seguir procesos muy duros, muy difíciles, hasta consolidarse en 1880. Pero es algo que en este país justamente no se reconoce porque la historia, como la economía, como la política, y todo se maneja desde Buenos Aires. Y obviamente, Buenos Aires tuvo varios intentos de organización nacional que fracasaron en el 19, en el 24, en el 26. Entonces, nunca les fue simpático que un hombre del interior, un entrerriano, en menos de dos años organizara el país, cosa que ellos no pudieron hacer. Ese resentimiento es el que hoy ellos los hace desfigurar la historia o simplemente ocultarlo. Entonces, reducir la Urquiza a una... Urquiza no es una... Digamos, se limita al ámbito provincial, sino primero es una figura nacional y provincial. Distinto sería... Bueno, está Mirado López, que no alcanzó ese estatus. Quedó ahí nomás, como decía Alberti, encajonado en Santa Fe mientras le mandaban todos los meses patacones y vacas para contenerlo. Pero la figura Urquiza es mucho más importante. Y en un país donde no conmemoramos y no le damos trascendencia a la sanción de la Constitución. Pancho Ramírez era un caudillo, en todo caso. Exactamente. Y que también hizo grandes servicios porque cuando él derriba con Stanislav López, cuando derriba en el Congreso de Tucumán el directorio y como consecuencia del Congreso de Tucumán, era porque se estaba elaborando la idea de restablecer la monarquía. Eso también es algo muy importante que no se sabe. Y los porteños siempre fueron proclives a los monarcas. Por eso lo más parecido a un monarca fue Rosa, donde le dan las facultades extraordinarias, la suma del poder público. Tenían... El tirano era la representación de ellos también de lo que querían. Estaban felices los porteños con Rosa, vamos a ser sinceros. Salvo aquellos porteños emigrados, ¿no es cierto?, que sufrían el exilio. Pero hay que tener en cuenta que ellos siempre simpatizaron con la figura de los monarcas. Bueno, justamente, Pancho Ramírez, como vos decís, fue una figura provincial, pero que en la primera batalla de Caseros y con el Tratado Pilar, cumple una función de alcance nacional. Que ese también, Pilar, sería uno de los antecedentes después que se van a invocar para la Constitución. Gracias.